Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a esta edición del día jueves del reporte de la tarde. Estamos medio perdidos, vieron con esta semana acotada que hemos tenido. Pero aquí estamos para compartir media hora de información, lo más importante que acontece en San Pedro y la región en estas últimas horas, por supuesto, con mucha información, muchas cosas que han ido pasando en San Pedro y, por supuesto, ustedes se irán enterando a lo largo de este segmento informativo. Novedades de la jornada, una que realmente esperábamos que así fuera y es la aparición de Agustín Jiménez en perfecto estado de salud desde el día lunes, que no se sabía nada de él. Recordamos que Agustín había tenido un accidente de tránsito el lunes por la tarde en la zona de Los Cardales, allí en la Ruta 6, que fue hospitalizado y a las 4 de la mañana, según el reporte, se fue por sus propios medios y hasta hoy no se sabía absolutamente nada, pero gracias a Dios apareció sano y salvo. No hay mucha información con respecto a qué fue realmente lo que sucedió, pero lo bueno es que ya está con su familia después de tantas horas de angustia que les tocó atravesar. La otra noticia tiene que ver también con la resolución de la justicia y la condena para Roberto Ramón Romero, el acusado de matar a su mujer, a María Esperanza Fernández. Prisión perpetua, tal cual como se esperaba, el pedido de la fiscal Viviana Ramos finalmente fue tenido en cuenta por el juzgado y el tribunal finalmente le aplicó la pena más dura que es la de prisión perpetua. Recordamos que a la vez también Romero tiene otra causa pendiente que es la denuncia de abuso sexual que hizo su hijastra y que está en plena etapa ya para también ser llevada a juicio. Así que la situación puede ser mucho más difícil, aunque ya fue condenado con la pena máxima. Hubo alguna presentación, al menos alguna propuesta por parte de la defensa oficial a la cargo del doctor Bacani, quien en su momento había planteado la cantidad de años con respecto a la edad que tiene Romero, pero finalmente no fue tenido en cuenta. Bueno, nos vamos a ir a la línea telefónica, vamos a abrir esta tarde informativa, vamos a hablar con quien está viviendo un momento realmente estupendo y me refiero a Nicolás Giovanetones, que el pasado fin de semana fue el ganador de Talento San Pedro, esta propuesta cultural que llegó de la mano de la Secretaría de Cultura y Turismo y que se pudo concretar nada más y nada menos que en nuestra localidad y con la conducción de los periodistas de espectáculos Marcelo Polino y Marcela Tauro, más por supuesto un grupo de artistas locales que trabajaron también como jurado. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno. ¿Cómo estás viviendo estas obras? Porque bueno, te tocó el fin de semana participar, ganaste y ya el día siguiente pudiste estar allí en el acto por el área Yrigoyen, digamos, varias cosas juntas y lindas, ¿no? Tal cual, como bien lo decís Martín, la verdad que pasaron muchas cosas de golpe, pero bueno, muy contento y disfrutando muchísimo este momento porque así lo esperé y la vengo remando internamente para que esto se vaya dando, así que muy contento. Claro. Bueno, contame cómo fue todo este proceso para inscribirte, participar, cómo se te dio, si tenías ganas vos o tu familia, tus amigos te incentivaron. Sí, mirá Martín, la verdad que yo vengo desde hace un tiempito, más precisamente año, año y medio, estudiando canto, que fue lo que por ahí me ayudó y me dio un montón de herramientas para irme soltando, digamos, es algo que el canto lo hice desde chico, pero que quizá no me sentía preparado como sí en este momento, como para por ahí afrontar estas experiencias y cuando, bueno, me enteré de la oportunidad del casting que en el que yo fui fue el que se hizo en Manza Live, bueno, sentí que era momento de probar esas, como te digo, esas nuevas experiencias, esos desafíos de romper con vergüenza y con miedo y ahí fui, me presenté con una pista y la verdad que me fue bien. Al otro día de hacer el casting recibí el llamado para la semifinal y ahí empezó todo. Bueno, ¿ibas con expectativas o solamente ibas a probar a ver qué pasaba? Sinceramente no, Martín. Incluso tengo una anécdota muy graciosa con el tema del llamado, después del casting porque, bueno, fui acompañado de mi novia que me hizo ahí la huchada de hacerme la segunda, no fue muy bien en el casting, pero yo me fui como viviendo como que ahí había terminado mi experiencia y que había sumado el hecho de que me vea un productor, de que me escuche un productor. Yo pensé que ahí terminaba y que, bueno, que me iba a aportar un montón desde ese lado, desde que me esté escuchando alguien con la experiencia y la sabiduría que podía tener el productor. Resulta que al otro día, bueno, día laboral, me empezó a llamar un número 011 y con esto de que recibimos llamadas de distintas propuestas de empresas o de empresas telefónicas y demás, estuve todo el día sin atenderlo y resulta que era el productor porque se cansó de llamarme y a la noche lo atendí y, bueno, y ahí me di cuenta que era para comunicarme que le había gustado lo que había hecho y que me estaba proponiendo participar de la semifinal. Bueno, ¿en qué temas interpretaste? ¿Utilizaste siempre el mismo tema? ¿Pudiste hacer otros distintos? ¿Cómo fue todo el proceso del concurso? No, mirá, Martín, vos sabés que eso, bueno, fue algo particular que al momento que fui al casting fui con un tema preparado que fue el mismo que repetí por decisión de la productora, no porque uno lo haya deseado, lo repetí tanto en la semifinal como en la final. Nosotros, bueno, yo por las dudas estaba preparando otras cosas y, bueno, incluso para la final tenía pensado hacer otra cosa, pero bueno, nos pidieron que hagamos la misma actuación que veníamos haciendo. ¿Qué tema era? Canté, así fue, de Juan Gabriel. Ah, mirá vos. Un lindo tema, lo hice en una versión tranquila, acústica, con guitarra, que la verdad que está muy lindo. Claro. Y son temas por ahí que, bien interpretados, por supuesto, a veces hasta llegan a conmover, ¿no? Son temas que llegan mucho. Sí, bueno, dentro de mi gusto musical, digamos, que la verdad que es muy variado, me gusta muchísimo hacer baladas y sobre todo, como vos decís, que tengan esa letra que por ahí le puedan llegar al público y que uno le pueda sumar también interpretación, no solamente el cantar. Y esto, ¿cómo arranca en tu vida? ¿Fue una diversión con amigos? ¿Te diste cuenta que podías? ¿Cómo arranca esta idea de incursionar en la música? Porque nosotros te conocíamos del deporte, te conocíamos de otro ámbito. Sí. Bueno, sí, es muy loco, Martín, porque, bueno, como bien decís, vos me conocés, conocés a mi familia, nosotros siempre ligados al fútbol. Pero, bueno, de chico me empezó ahí a picar el bichito ahí de la música. Incursioné por primera vez con una banda que tuvimos con el acompañamiento de Rafa Rodríguez, alguien que vos conocés muy bien. En esa oportunidad me tocó cantar en una banda que participaba Agu y Juli, que son los hijos de Rafa, y en la batería estaba Mateo Pagano y hacíamos cover de rock nacional. Eso fue como lo primero que hice, teniendo alrededor de 14, 15 años. Bueno, después de ese trayecto, que la verdad que no duró mucho, dejé de cantar casi, te diría, por completo. No lo hice más, más que en casa y escuchando música a uno en lo cotidiano. Y gracias a un par de amistades que me empezaron a incentivar y otra vez a mover para que vuelva a cantar, me convencieron de que lo haga y de que lo empiece a hacer por ahí en lugares públicos y demás, pero referidos a nuestro entorno, digamos. Y los mismos amigos que me llevaron a volver a cantar fueron los que me propusieron estudiar, y la verdad que me pareció una muy buena idea y realmente me ayudó un montón, me cambió la vida el estudio. Bien, y bueno, y ahora, ¿cómo? Bueno, a ver, primero te pregunto por el premio. Había un premio de efectivo, pero había otro que era una beca. No sé qué tipo de beca es, si ustedes pueden elegir o si la producción directamente les dice a dónde tienen que ir. Sí, mirá, Martín, bueno, el premio que es de público conocimiento y después respecto a la beca no hemos tenido información, o sea, y nos comentaron lo que se dijo en los medios, esto que vos mencionás de la beca y demás, pero todavía no tengo ninguna novedad. La verdad que estaría buenísimo y sería un placer poder contar con otra oportunidad y otra rama para seguir aprendiendo, ojalá que se dé. Claro. Digamos, la producción, ¿te ha dicho algo con respecto a si hay algo para más adelante, si se puede dar alguna oportunidad de estar junto a la productora, digamos, en algún otro lugar en Buenos Aires? No, bueno, es algo que me han preguntado mucha gente en la calle por mi trabajo y no, la verdad que no. Sí, seguí teniendo el contacto de los productores que la verdad que han sido tremendamente amables y bueno, me han hablado en estos días, pero no para hacerme ningún tipo de propuesta para hacer otra presentación y demás. Como que el concurso finalizó y bueno, y ahí estamos. Claro. Bueno, habrá que ver, habrá que esperar finalmente si esa beca que te dieron como premio sirve para poder estudiar o mejorar o hay que ver qué tipo de beca. Y en lo personal, digamos, ahora con este pasito que has dado en lo artístico, pueden surgir propuestas para actuar en la ciudad, en la región, vos sabés que hoy es un rubro que está muy abierto y hay mucha gente que tiene oportunidades. Sí, tal cual como decís Martín, yo quizá lo he comentado, incluso lo charlo con amigos o con gente que no sabía que cantaba, que yo hago, si se quiere, una autocrítica en relación a eso, a no mostrarme tanto, a quizá concentrarme más en estudiar y en aprender y no tanto en exteriorizarlo y eso quizá fue o es algo que me genera de que no me presente en ningún lado. Yo creo que ahora después de esta experiencia que me ayudó un montón, creo que eso va a cambiar porque me siento muy, muy cómodo, muy seguro. Así que ojalá Dios quiera que en el futuro podamos tener oportunidades de mostrar un poquito más lo que me gusta hacer, ojalá. Bueno, mientras tanto, me imagino que ahora con esto, este envío en anímico te permite seguir practicando, tomando clases, cantando con los... Me imagino que con los amigos en algún asado algo te hace cantar. Sí, Martín, esto nunca falta, la verdad que incluso antes del concurso, era algo que siempre estaba ahí presente, con amistades, bueno, que vos también conocés, así que eso va a seguir porque, bueno, es parte de mi esencia y lo disfruto también un montón. El estudio, sí, o sea, creo que mientras pueda y creo que mientras decida continuar lo voy a hacer porque la verdad que me da, como te dije anteriormente, muchas herramientas, no solamente en lo técnico, sino que te aporta un conocimiento que te ayuda mucho a la hora de enfrentar ese público que a lo primero te da un poco de temor, pero después tranquilizándose uno internamente logra hacer las presentaciones que, bueno, que pudieron ver y se logra tranquilizar, ¿no? Bien, bueno, Nico, gracias por este momento. Por supuesto, vamos a esperar a ver si surge algo más, pero creo que lo importante es esto que sí vos de animarte, de soltarte, de romper un montón de barreras. Y ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Bueno, Martín, te agradezco un montón el llamado, la nota, y sí, de eso se trata. Ahora la idea es continuar en este camino y ojalá que, como me preguntaste anteriormente, ojalá que surjan oportunidades porque me siento preparado y creo que es de las cosas que más disfruto hacer. Así que gracias por la nota, Martín. Gracias, Nico. Saluda a la familia. Dale, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bien, la palabra de Nicolás Giovanetone, Chicho, lo conocemos como Chicho, es el hijo del ex intendente y jefe de bomberos Fabio Giovanetone, ¿no? Bueno, ahí estaba contándonos esta experiencia que tuvo la de poder participar en este concurso, en este concurso de talentos en San Pedro, bueno, y ha tenido la oportunidad de mezclarse con muchos referentes de la ciudad, de la zona, bueno, buscando su lugar y por ahí, quien lo dice, ojalá se le pueda dar, bueno, incursionar en esta nueva etapa, un nuevo camino que se inicia para este artista sanpedrino. Bueno, saludamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión, a Omar Paparini, a Carmen Clemente, también a Matilde Godoy, a Alicia Valdés, a Ana María Bustamante, que nos dice que está feliz porque apareció Agustín. Bueno, saludamos también a Abril Gauna, a Norma Tripp, a Marcela Ferreira, también, bueno, a todos los amigos que se suman en esta transmisión, por supuesto, y que, por supuesto, nos acompañen en cada tarde de nuestro programa. Bien, ahora nos vamos a la línea telefónica, vamos a hablar con el secretario de la producción, con Martín Varaibar, porque hoy finalmente se anunciaron una cantidad importante de becas que pueden llegar a ser otorgadas o que van a ser otorgadas para distintos vecinos de la ciudad que están cruzando algún estudio, alguna carrera. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Martín, ¿cómo andas? Buenas tardes, Ravos. Bien, bueno, comentanos un poquito, bueno, qué fue, cuál es la propuesta y cómo pueden hacer los interesados para conseguirla. Sí, bueno, bien, como decías vos hoy, como decías recién, digo, hoy presentamos los detalles de un programa de becas municipales para estudiantes terciarios u universitarios, y para que jóvenes en San Pedro que hayan terminado su escuela secundaria acá en San Pedro y que estén o iniciando una carrera universitaria o ya estén cursando, siempre y cuando tengan entre 18 y 25 años, puedan acceder a un programa de becas que va a ir desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre, 10.000 pesos por mes, a 50 jóvenes de San Pedro, los cuales van a poder acceder a esta dedicación. Como único requisito es que estén cursando esta carrera terciaria universitaria en una institución pública, bueno, que tengan entre 18 y 25 años, y que los ingresos familiares no superen los 5 sueldos de mínimo vital y móvil, que es un tonto que pusimos. Bueno, para inscribirse pueden pasar por la oficina de la secretaría o por, si es la que vive en alguna localidad, por la oficina de la delegación municipal, ahí retiran las planillas de inscripción, todo el reglamento, bueno, completan eso y antes del 31 de marzo deben entregarlo nuevamente o en la oficina de la secretaría o en la delegación municipal. Durante el mes de abril se va a conformar una comisión evaluadora para ver que estén todos los requisitos, que cumplan con todos los requisitos que se confide el programa, y luego quienes cumplan con todos los requisitos se va a hacer un sorteo público, que se va a hacer presencial y también se va a transmitir por alguno de los canales digitales para que, bueno, todos lo puedan presenciar y, bueno, los 50 sorteados serán quienes sean establecidas. Digamos que los inscriptos, ustedes después lo van a evaluar y todos los que cumplan con los requisitos que se exigen van a ser incluidos para luego ser parte del sorteo, no es que van a elegir dependiendo la parte de cada uno. Mientras cumplan los requisitos, ingresa al sorteo. Que cumplan con los requisitos, que los requisitos son sencillos, como digo, ya tener 18 o 25 años, en el caso de ser una persona con discapacidad no hay límite de edad, que hayan terminado su estudio secundario en la ciudad de San Pedro y que estén cursando una carrera terciaria o universitaria en una institución pública, que estén cursando o que estén inscriptos para empezar este año y que el ingreso mensual familiar no supere los 5 saldos mínimos vitales y inmóviles. Cumpliendo con esos requisitos, pasan, digamos, a la etapa del sorteo, si alguno, cuando hacemos la evaluación, falta alguna documentación o queda alguna duda, nos comunicaremos con este postulante para tener la documentación que esté faltando y demás. Y bueno, luego de eso, la idea es, en la última semana de abril, de abril, si bien digo, hacer el sorteo para luego hacer la documentación necesaria para que a partir de mayo ya cobren, digamos, esta beca que va a ser depositada en una cuenta bancaria que tenga cada uno de los detalles, ¿no es cierto? Bien. Cuando decías de 18 a 25 años, ¿esto no quiere decir que pueda inscribirse una persona, por ejemplo, que esté ya en segundo o tercer año? No es necesario que esté arrancando, digamos, este año de la carrera. No, no importa en qué año de la carrera esté, puede estar arrancando, para lo cual se le va a pedir, digamos, el certificado de inscripción de la carrera, o si ya está cursando en el segundo, tercer, cuarto año de la carrera, lo que le pedimos es el certificado de alumno regular y el certificado de las materias aprobadas el año pasado. Claro. Como para asegurarnos que esté cursando y que esté, digamos, con la carrera en marcha. Y lo otro que se va a hacer es en el mes de agosto a todos los que hayan accedido a la beca se les va a pedir el certificado de alumno regular, el certificado de materias que hayan estado cursando y los exámenes que hayan rendido para corroborar que estén, digamos, cursando. Claro. Si vemos que, bueno, una cuestión de esta, alguien dejó de cursar, además, bueno, se retirará la beca y, bueno, se retirará la beca en este caso. Claro. En este caso, ¿habrá alguna lista de suplentes, digamos? Mirá, vamos a ver cuántos inscritos hay. Nosotros entendemos que vamos a superar la cantidad de 50 inscritos. En el caso de la llamada de 50 inscritos, no está previsto, o sea, apelamos a que quien se anote curse el año y no falce ninguna documentación, ¿no es cierto? Claro. apela la buena voluntad, entonces no está previsto que ocurriría en el caso de que alguien o falsea algún dato en la declaración jurada y tengamos que retirarle la beca o que no continúe la carrera. Bueno, en este caso evaluaremos de acuerdo a cuántos meses queden, si conviene o no hacer un sorteo nuevo o si en el sorteo haremos algún listado de, digamos, de suplentes, pero bueno, lo evaluaremos en ese momento. Uno apela, la realidad es que uno apela que los 50 jóvenes que accedan a la beca puedan continuar con la carrera, lo que la municipalidad busca en este caso es acompañar a nuestros jóvenes en su formación y queremos que se formen, digamos, porque no hay ningún otro requisito más que estén estudiando, ¿no es cierto? Bien. Martín, la idea es que esto... el año pasado cuando se armó el presupuesto para este año en la Secretaría se dejó destinado 4 millones de pesos de fondos propios de la municipalidad y la idea es darle continuidad, obviamente, la idea es que es un programa que arranque este año pero que pueda tener continuidad en el tiempo y que año a año podamos ir ampliando el monto que la municipalidad puede destinar y bueno, mejoraron los montos, mejoraron la cantidad de personas que puedan hacer a la beca, bueno, habrá que ir evaluándolo cuando se conforme el presupuesto del año que viene y ver cómo funciona este año, ¿no es cierto? Si otro requisito que pusimos que me olvidé de comentarte es que no no pueden ser hijos de funcionarios municipales digamos, para no generar ningún tipo de surficacia ni que nadie pueda creer que podemos hacer alguna cosa rara decidimos de esta manera, ¿no es cierto? Evitar cualquier cualquier malentendido. Hablaba, Martín, cuando decís funcionarios ¿incluís, por ejemplo, empleados municipales o esos están en el centro? No, no, empleados no, funcionarios funcionarios Sí, sí, funcionarios no, empleados municipales no, o sea, realmente está destinado a cualquier ciudadano de San Pedro que pueda, que quiera estudiar o que elijo de cualquier ciudadano de San Pedro que pueda estudiar y no podemos excluir de esto a los empleados municipales que son ciudadanos también de nuestra ciudad, ¿no es cierto? y que deben gozar de todos los derechos. Y a los funcionarios y en el caso de los funcionarios decidimos en este caso excluirlos más allá que después haya un sorteo pero bueno, para evitar cualquier tipo de duda decidimos decidimos que no entre en la posibilidad del sorteo. Bien, ¿a partir de cuándo están disponibles las planillas para retirar, Martín? A partir del lunes, del lunes próximo, del lunes 7, cada 7 si no me equivoco, a partir del lunes 7 en San Pedro en la oficina de la Secretaría MITRE 275 y en las localidades, en las tres localidades en la delegación municipal. O sea, hoy le enviamos todas las planillas a los delegados municipales para que lo tengan, así ya a partir del lunes puede pasar a retirar las planillas y si no, bueno, en la publicación que se hicieron por las redes también van a estar el teléfono de la Secretaría por si alguno quiere comunicarse por alguna duda o el mail también de la Secretaría y pedir alguna, pedir por mail, también lo podemos mandar por mail, digamos, y que alguien se inscriba en su casa, eso no hay ningún problema también. Bien, Martín, aprovecho esta comunicación para preguntarte también porque sabemos que están trabajando y que San Pedro va a estar nuevamente presente en Expo Agro, digamos, van a estar con distintas propuestas allí. Sí, sí, como se viene haciendo todos los últimos años, excepto el año pasado por la pandemia que bueno, la exposición se suspendió, volvemos a tener presencia en la Expo Agro, la verdad que ya quedan pocos municipios de la provincia que están participando, uno de ellos va a ser San Pedro, obviamente lo que vamos a mostrar la producción, todo el amplio panorama de producción que tiene San Pedro, la gente de INTA va a estar dando una charla sobre las diferentes variedades de batatas, la gente que está en el laboratorio de cannabis va a estar también dando alguna charla respecto del trabajo que se está haciendo de investigación en el periodo de INTA, bueno, la verdad que va a haber un grupo de unos chicos acá de San Pedro que desarrollaron unas herramientas muy específicas para plantar batatas y demás, también lo van a estar presentando en la exposición y bueno, también con distintos productores que nos acompañan siempre aportando sus producciones para que las podamos mostrar, ¿no es cierto? Así que, bueno, hay mucha expectativa de nuevamente estar ahí en la exposición en el cuadro que es la exposición más grande referida al agro y para nosotros obviamente San Pedro es un pueblo que dentro de sus producciones el agro es importante y por eso también la municipalidad entiende que es importante que sigamos teniendo presencia ahí en la exposición, ¿no es cierto? Bien, la idea es, digamos, tener el stand pero con una carpa institucional que aporta la organización o ya directamente queda todo a cargo de la municipalidad No, no, es una carpa propia de la municipalidad de San Pedro en realidad que alquila la municipalidad de San Pedro para la exposición en un predio propio están propios de la municipalidad están propios de nuestra municipalidad de nuestra ciudad donde mostraremos las diferentes producciones que San Pedro tiene a quienes por allí transiten y bueno también despejando dudas sobre alguna cuestión que alguien pregunte o vinculando también con nuestros productores si algún empresario se acerca a la carpa lo estaremos vinculando con nuestros productores para que puedan ampliar su cartera de clientes lo mismo le propusimos a los productores que si querían hacer alguna vinculación comercial con alguno de los expositores les facilitábamos las generaciones de la carpa y hacer las gestiones para juntarlos así que bueno un poco que no solo sirva para mostrar sino que también para que nuestros productores puedan realizar ahí actividades comerciales y puedan mejorar sus carteras de clientes así que bueno esperemos que el clima acompañe en principio porque hay algunos días que pueda dar lluvia y que bueno después pueda servir no solo para posicionar San Pedro y mostrar San Pedro y la producción de San Pedro sino que también para que nada algunos productores puedan ampliar sus clientes y generar nuevos negocios ¿no es cierto? Bien Martín muchas gracias No, gracias a vos Hasta luego Bien, la palabra de Martín Baraybar Secretario de la Producción primero hablando de este plan de becas que se van a otorgar a los alumnos que estén cursando carreras terciarias o universitarias en entidades públicas ya desde el lunes van a estar dispuestas las planillas ya sí en la sede de la calle Mita el 200 donde antiguamente funcionó el salón de la sociedad española allí está la Secretaría de la Producción bueno, y por supuesto la oportunidad que van a tener los alumnos de llegar a tener una ayuda durante estos meses hasta diciembre para poder cursar las carreras que están estudiando en este caso ya sea en nuestra propia localidad o en otra ciudad de la zona Bien y también por supuesto habló de lo que será la participación de San Pedro en Nespuagro a partir del próximo martes 8 de marzo bueno un rulito y a la vuelta seguimos repasando más información antes de pedir Bueno y tal cual lo adelantábamos finalmente se conoció hoy la sentencia con respecto al caso María Esperanza cadena perpetua para Ramón Roberto Romero el acusado de asesinar a la mujer recordamos que esto fue el 3 de mayo del año 2020 ayer en una vivienda de la calle San Lorenzo al 3000 cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de esta mujer que luego en la autopsia se determinó que Romero le había aplicado 8 golpes con un martillo lo que le provocó la muerte mientras estaba durmiendo y bueno finalmente purgará una dura condena el acusado que era el esposo de esta mujer y recordamos como decíamos al principio que aparte hay otra causa en la cual está involucrado y que tiene que ver con un abuso sexual que fue denunciado por la hijastra de este de este hombre bueno cambiamos de tema avalamos de la inseguridad saben ustedes que hay un grupo de vecinos que está de hace ya un tiempo movilizándose preocupados por los robos por los hechos de inseguridad en la zona rural más que nada vamos a hablar con Karina Kilning porque ayer hubo una nueva reunión para ir avanzando ir cerrando algunos temas de los cuales vienen ellos proponiendo y aparte de los cuales los tienen preocupados Karina como te va buenas tardes buenas tardes Martín como andamos así es ayer fue una reunión importante como todas las que hemos tenido bueno ayer se reunieron en la en el CPR en la rural nos reunimos en la patrulla rural con Tenorio y la segunda en la banca creo que es también estaba el secretario de seguridad de nuevo donde bueno algunos integrantes del grupo que por ahí no pueden acudir al municipio en distintos horarios lo hicimos en horario más tarde a veces no es fácil dejar nuestras tareas y tener que ir a ocuparnos de la seguridad un poco eso lo que manifestamos también al secretario que nosotros estamos como grupo de apoyo que bueno de alguna manera nosotros nos sentimos muy contentos con lo que está pasando igual hay mucho para hacer porque la patrulla rural por lo menos que es lo las que nos cuidan acá nosotros de forma rural están trabajando muy bien están esperando nuevos integrantes creo que se van a sumar 12 efectivos ahora en abril o por ahí fin de marzo no lo sé pero es casi eminente esto y bueno y están trabajando sin censar en definitiva la orden anoche hubo otro robo en la historia general el mismo secretario lo dio es que no tienen que estar en los destacamentos las patrulleras tienen que estar andando así que bueno hoy Tenorio nos manifestó que está haciendo 500 kilómetros por día él y cada uno de los patrulleros en distintos recorridos en distintos lugares están llegando nos manifiestan vecinos vecinos también autoconvocados que están en distintas zonas ya sea para el lado de Pérez Millán no en Pérez Millán pero deslindando están llegando en los campos que nunca había llegado el patrullaje eso es muy importante Tenorio está muy muy este muy preocupado en eso en que la gente esté nos manifiesta que bueno si vemos algo raro que tenemos una comunicación inmediata vía whatsapp él da su teléfono está muy comprometido la policía rural con los vecinos está visitando casi todos los lugares cosa de que a muchos les llama la atención porque nunca ha pasado así que eso es muy importante bueno con el otro lado le manifestamos otra vez al secretario de seguridad que sería muy importante que la policía conte con un visor nocturno cada uno de los patrulleros tengan un visor nocturno para utilizarlo por las noches y bueno hay que seguir trabajando estamos trabajando de nuevo en conseguir o sea habíamos nosotros como autoconvocados habíamos hecho un mapa o sea de la localidad o sea un mapa de la localidad de las zonas rurales donde estábamos poniendo los nombres de cada callejón o sea los nombres de los callejones existen porque así los ha denominado así nos han nominado la COPSER a través de los medidores este entonces sería importante sería importante que lo vuelvan a encontrar porque si vienen 12 efectivos que son nuevos por ahí no saben ubicarse porque son por ahí de otro lugar como puede ser de Ramallo puede ser de Recife de Pergamino van a tratar de que siempre vayan con uno que sea ya conocedor de la zona pero por ahí puede pasar de que no entonces bueno estábamos viendo eso viendo la posibilidad Tenorio le pidió también al secretario de seguridad bueno necesitaría un impresor a color cosa que no tiene una impresora a color cosa que no tiene ahí la jefatura por ahí para determinar algún color alguna foto no sé cuando hacen las causas agregar algo más bueno me pareció que bastante accesible como que el secretario va a acceder a que eso pase bueno el visor nocturno que estaban de acuerdo unificar algún sistema tipo mapa o sea como este mapa que te hablé de los callejones por ahí hablar con alguien del sistema del municipio para que puedan de alguna manera tener en los celulares o en los patrulleros una forma de ubicación tipo GPS si te llaman poder estar ubicado y decir bueno tenemos que ir acá tenemos tantos kilómetros no sé algún tipo de sistema o sea actualizar un poquito para llegar más rápido para mantener más serenidad bueno ahí el secretario le estaba pidiendo a la patrulla rural que asista y ayuda un poquito a la comisaría a la comisaría local algo que se hace medio complejo porque en realidad la patrulla rural no da abasto y tiene poco poco patrulla o sea son cuatro cuatro patrulleros nada más y la zona es muy extensa así que bueno como vemos disposición dentro del municipio a solucionar los temas pero bueno nosotros igual no nos vamos a quedar sentados esperando vamos a seguir trabajando en esto y bueno lo que quedó pendiente y que se va a concretar le pedimos al secretario los autoconvocados una reunión con los tres fiscales con los tres fiscales para dialogar con ellos justamente debido me imagino algunas determinaciones que se han tomado claro porque aparte en definitiva o porque para la gente quiere explicar algunas cosas que por ahí no entienden le expliquen los fiscales la justicia porque porque a veces los vecinos que somos de la calle que estamos trabajando en otra cosa no entendemos y no comprendemos determinadas cosas no sé cómo puede ser que la policía por ahí cuente las pruebas o lo que sea y la fiscalía lo lleve bueno el juez por ahí no resuelva o la fiscalía por ahí no sé pero los vecinos tienen o sea nosotros siempre tenemos las mismas respuestas es la fiscalía cuando tenemos una reunión tenemos la policía tenemos en este caso ahora tenemos un secretario y nos faltaría la otra pata de la mesa que es la justicia claro y bueno tenemos que empezar a andar por ahí me parece que puede ser muy efectiva la policía puede investigar pero si lo otro no se llega a cumplir es probable que quede acéfalo o sea de qué sirvió la investigación de qué sirvió nuestro apoyo estaría bueno y después lo deja libre claro estaría bueno digo por ahí lo que pasa que no es tan accesible pero muchas veces también uno hace hincapié en la fiscalía pero recordemos que la policía detiene hay un juez de garantía claro pero después la policía los detiene la fiscalía mantiene el pedido de detención pero resulta que después de garantía los libera entonces llega hasta ahí ¿no? obviamente obviamente que los vecinos no descartan esa posibilidad y obviamente que yo no sé yo a esta altura no sé si será tan fácil conseguir una reunión con un juez de garantía no perdemos la esperanza en una charla que yo mantuve en forma privada pero en una reunión con una de las fiscales la fiscal me dijo mira hay jueces de garantía que son que se inclinan más para el lado del ciudadano y hay jueces de garantía que tienen por ahí puesto un poquitito el código penal nuevo no nos olvidemos que hace recientemente hace unos años atrás fue reformado que cambió un poco lamentablemente no tan positivo para el ciudadano sino más positivo para la gente que comete un delito por lo menos así lo veo yo y hay un montón de causas que inclusive tenemos una que es evidente yo la escuchaba por la radio que es el tema de este chico que mataron en Villa Gesell ese código ese código que fue reformado por un penalista muy conocido que la verdad que está un poco torcido entonces en definitiva yo creo que que los jueces por ahí no entienden lo que pasa en la calle entonces nosotros como ciudadanos como nosotros vamos y podemos hablar con el ejecutivo que en forma local sería nuestro intendente creo que también podríamos ir a hablar con la justicia que podría ser el juez pero bueno yo no sé qué acceso podrá llegar a tener unos pero los ciudadanos por lo menos de San Pedro acá los autoconvocados la verdad que le tendríamos ganas de preguntar varias cosas a los jueces la verdad que yo creo que tenemos derechos vivimos en democracia y ellos tienen derecho a explicarnos nosotros tenemos derecho a hacerle preguntas pero bueno queda abierto ahí ver qué posibilidades hay yo no la descarto yo me reúno con todo el mundo porque vos sabés cuál es mi lema Martín es gracias a Dios a mí no me pasó nada pero porque estoy pidiendo por mi libertad y la verdad que como yo hay muchos otros vecinos que nos sentimos presos de nuestras propiedades que no somos libres de nuestras propiedades eso es un poco el lema que nos maneja todo así que siempre vamos pero también siempre caemos en lo mismo porque cuando vos decís tenemos una reunión sí perfecto con la policía uy pero si ya sabemos la policía sí está bien hay un nuevo jefe bueno siempre vamos a tener el apoyo hace 16 años que venimos o sea del 2016 que venimos trabajando con lo mismo y siempre nos reunimos con lo mismo y la policía pone todo lo que tiene y bueno en este caso el municipio está poniendo también todo pero falta otra pata más que creo que es la fundamental pero bueno igual seguiríamos trabajando para seguir adelante y pedirle a la justicia que sea justa que es lo que está faltando ¿no? Karina muchas gracias como siempre no por favor gracias a ustedes hasta luego bien la palabra de Karina Killing es una de las vecinas que integra este grupo de vecinos autoconvocados que vienen reuniéndose con las autoridades que están buscando primero colaborar para que la situación de inseguridad en la zona rural más que nada bueno digamos de alguna manera sea mucho menor que dejen los vecinos de vivir esta etapa realmente de tanto temor y a la vez también ayudar a las instituciones para que puedan trabajar con mayor comodidad algunas cosas parecen increíbles pero yo digo a esta altura de circunstancia es necesario que sean los vecinos los que tengan que recaudar hacer algo para que un destacamento tenga una impresora color para que cuando impriman una foto más o menos se le vea la cara para que puedan identificar al delincuente digamos bueno esas son las cuestiones que no se que no se entienden cuando vienen las autoridades a nivel provincial y hablan de estas cosas y dicen que están abasteciendo y que están ayudando a cada destacamento a cada dependencia bueno evidentemente están haciendo otra lectura porque una impresora o una computadora también forma parte del equipamiento de cada una de las dependencias pero bueno ojalá todo se encamine creo que van bien han sido escuchados han logrado poder tener un contacto mucho más este aceitado y eso hace que las cosas por ahí puedan andar mucho mejor bueno ya estamos llegando al final de esta edición del reporte de la tarde también saludamos a Noelia Castanino que nos dice y si son mayor de 25 años y te echan del trabajo no tenés derecho también a nada dice claro está refiriéndose a lo que hablábamos con con Baraybar porque la opción de llegar a una beca es entre 18 y 25 años entonces Noelia se pregunta si vos sos mayor a 25 años y si querés estudiar algo por qué no tenés acceso también a esta beca bueno será cuestión de que se lo pede evaluar también bueno a Johnny Joanetone el hermano de Nico que se comunica dice hola Martín gracias por la nota Chicho le mandamos un saludo grande a la familia de Nico hasta Fabio también a toda la familia y a María Teresa Albert que también nos está acompañando en esta tarde de nuestra transmisión bueno recuerden también que hoy bueno siguen los trabajos allí sobre Lucio Mancilla a la altura del bajo Lais con los trabajos de reparación por un lado del camino que se deterioró del camino alternativo que se deterioró el domingo por la lluvia y a la vez también la reparación del puente allí en ese lugar y también muy cerquita en el paraje vaso donde las familias que corresponden a esa comunidad educativa hoy protestaron porque no han cumplido con las promesas de conclusión de la obra de reparación del lugar y no están de acuerdo y no van a trasladar a los chicos a otros establecimientos como les propusieron las autoridades y van a esperar que se cumplan los términos que les prometieron para concurrir allí al establecimiento que también está ubicado sobre el camino Lucio Mancilla llegamos al final de esta edición del reporte de la tarde por supuesto agradecerles a todos habernos acompañado en este segmento informativo nos vamos a estar encontrando mañana a la tarde 17.30 como siempre para repasar toda la información